como están bien bien buena gente en movimiento en movimiento buena gente hoy el día de ahora les traemos un vídeo de la parejita aquí mirada de conejo para que adentro de de la parejita de los conejos de los ve bien raros este menos ojo por no se te distinguen por la luz quizás habla de será la puerta o cuando así que ni hacer si será la puerta esta vaya hoy se oye este vídeo es preguntas sobre ustedes para lo que mucho estaban pidiendo su primera vez cuando fue la primera vez de ustedes la primera vez de que se conocieron la primera vez que se conocieron donde fue yo me acuerdo que lo conocí en una fiesta no sé si era el mismo me conoció o no sé si yo me conocieron si fue en una fiesta o no? en cual fiesta? en una fiesta, bueno yo me acuerdo que lo conocí en una fiesta de unos 15 años de una cipota de esa cipota significa muchacha o niña para que no entiendan la palabra ajá bueno yo ahí me acuerdo porque ahí estaba él con un amigo y yo estaba con mi hermana ha de haber estado con con como se llama ese bicho el de San Antonio que se fue para los estados ah con este estaba ay mandarle un saludo vos yo creo que mira los vídeos porque hace poco que yo le texte y me dijo que si que si mira los vídeos ah pues este saludar ahí a currunquito verdad que ey te acordás cuando cuando vino a la casa para el 24 que estabas comiendo en la casa se sentía bien feliz porque andaba con los amigos si vámonos currunquito le decía fíjate que ah ya me acordé este Vladí tiene una de sus historias con currunco ¿sabes por qué? porque cuando Vladí tenía whatsapp me dijo mirame dijo agregame a este bicho porque no lo puedo agregar me decía y de messenger me tocó que sacar el número de currunco y agregárselo a él a whatsapp va a creer dale saludalo saludito saludalo ay guayito a ver verdad verdad bueno entonces su primera vez cuando se conocieron fue en una fiesta de 15 años su primer beso ¿dónde fue muchacha? fue allá mismo allá en San Antonio ahí debajo debajo de la iglesia no este de la iglesia para abajo el primer beso que dieron fue abajito de la iglesia allá de San Antonio porque nos encontramos ahí en la calle y allí platicamos el día más por primera vez quizá porque no estás bien ay mirate vale tío vale tío vaya este su primera vez que quiero ver yo voy a ver su primera vez no 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 corta la fecha ustedes vos te acordás con él y vos y vos como no te va a acordar ¿qué dices fue? ¿qué dices fue? ya no me puede ver se va acá anónimo eso fue aquí en su casa fue la primera vez anónimo 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 la red mirate hermano vaya vaya este vaya ya tuvo bueno vaya este la otra vez que les iba a decir ¿cuál era el otro que les iba a decir? ¿cuál era el otro? el que les estaba diciendo ah la primera vez pero ya estuvo vaya segundo lo segundo este ¿cuánto tiempo tienen de estar junto a ustedes? como unos tres años para cuatro por ahí así por ahí así porque se lo conocí hace como unos cuatro años ya desde que se conocieron ya cierto porque estaba estaba más bajito estaba más delgadito y este y miraba vos y quiero ver ¿qué sentiste vos cuando cuando Vlad llegó con la ya con la era pedir permiso por vos no no sentí bastante bastantes cosas me siente uno a la misma nervioso con pena con miedo se siente de todo porque uno es un gran paso que uno va a dar cuando va a vivir con otra persona y dejar a su papá y uno no sabe cómo su papá lo va a estar recibiendo en ese momento que siente bastante extraño nervioso le sentía miedo a la vez sentía también tristeza de dejar a mi mami y en la misma una gran decepción que ella también es haber que habrá pensado de mí muchas emociones bastantes y vos lo de que sentiste el primer día que te trajiste a la sesión contento feliz porque estaba con el amor de tu vida pues no sentía miedo de la regañada que te iba a dar mi mami y te llegaron también yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando vos te vayan y la pregunta del millón cómo te diste cuenta vos que estabas embarazada porque sentí síntomas así como yo pensaba que tenía otra enfermedad verdad y así entonces luego la mamá de él me decía yo creo que está presentando síntomas como que de embarazo y yo decía no creo le decía porque no se parecen a los de un embarazo sino que tenía otro tipo de síntomas y me dice hay que salir de la duda entonces ya fui y me hice una prueba y sí corrección dijo que era el colon el colon dijo ya que la estaba fregando y vos qué sentiste cuando el jefe te dijo que ibas a ser papá yo no yo creo que yo trabajando andaba también yo te dije sí vuelvan a repetir el momento pues háganlo como que fuera ahorita de verdad como que le estás diciendo mira a Blady dale no sentía callátame papá que te lo diga ella dale dale así le dijiste así le dijiste no es mío dice no es mío yo creo que yo trabajando andaba y me llamaron creo no cuando vení que tu mamá yo le iba a dar la noticia y la mamá le dice Blady la estés está embarazada le dice y se quedó así va asustado y ya después luego yo me fui detrás de él para el cuarto y ella me dijo si era cierto y yo le dije sí y se quedó como asustado y no yo pasé una semana asustada llorando tenía miedo y qué te decía Blady y qué te decía Blady me decía no te asusté todos modos como no era él o él o lo pone los emelos y ya tú vas a creer pero se siente bien alegre pues sí como no vos que vas a sufrir yo sentí alegre y me daba miedo ahora mismo así bastante y así y así es y este y vos Blady cuando fuiste al hospital con la SES y te dieron que chinear a la niña cómo te sentiste no fue no fue porque él en ese entonces estaba en Guatemala si es que abujo chapín va muchachito si este chapín viene en su escritura aunque no lo crean este muchachito es chapín es nacido de Guatemala y tiene sangre sabodreña de los dos tipos es mixto este al cuánto tiempo de conocerse Blady te dijo que fueran novios el mismo día solo una vez que platicamos así nomás por teléfono y él de una vez me dijo de una vez te dijo y yo le dije que platicábamos entonces fue cuando nos vimos ya así en persona nuevamente después de lo que había pasado en la fiesta entonces después que nos 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 encontramos y lo platicamos y ahí nos hicimos nada y de ahí después de eso qué pasó dieron creo que dejamos un tiempo de que no nos veían porque ya me fui como un mes para San Semate verdad y luego que llegó la navidad y él me decía que viniera a pasarlo aquí pero no porque yo estaba lejos al tiempo a los 10 y como un mes creo que me regresé ya luego empezamos a vernos y así y después de eso fue que que vos me trajiste aquí a conocer porque yo no conocía después que regresé de allá me trajo me trajo aquí a conocer a la familia y así estaba viniendo cada fin que yo descansaba como estaba trabajando en ese entonces y así sucesivamente entonces este y ahora ya no piensan tener otro otro bebé ya no no creo tal vez más adelante para ahorita digamos hey ustedes de los problemas que han tenido nunca 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 sean este como por ejemplo darse por vencida o sea que se quieren dejar pues o no sé si hemos tenido diferencia nos hemos separado y así incluso a veces te dejas hasta decir que ya esto al fin me había dado tope verdad pero igual a veces no sé el camarada seguimos haciendo la lucha por las niñas igual ya que ¿saben quién está en vivo ahorita mucha? ¿quién? Anuel AA no creo que sea él es porque yo sigo la cuenta de Instagram de él ¿dónde está? 10.800 él sube historias solo de él ¿ves? y viendo el partido está este miren pues ahí dice en vivo vaya entonces gente hasta aquí finalizamos este video con lo que ustedes querían supe es y yo voy a disculpar que no lo habíamos grabado anteriormente que el suscriptor aquel en el envío fue que se lo estaban pidiendo y hagan video juntos gente hagan video juntos para el canal de las conejitas blog hagan video juntos es que no no se lo ocurre nada ahí dios dicten su número pues vaya para que le tengan ideas ahí el número es 79 57 16 33 ahí para cualquier cosa o reto que le quieran 79 57 16 33 ahí está cualquier cosa ahí se comunican ahí entonces bendiciones gente y hasta la próxima próxima ¡Gracias por ver el video!